La asociación política permite a muchos ciudadanos que no pertenecemos a ningún partido político hacer política y desde luego definirá y estoy seguro que tendrá un peso muy importante en la elección estatal Aseveró que dicha asociación buscará apoyar a un partido en específico, sin embargo dejó entrever que el Partido Acción Nacional no estará dentro de la nueva organización Desde luego es asociación política con todos los fines de lo que es una asociación, no es una asociación que vaya a hacer alguna obra social Estamos hablando de hacer política y desde luego tendremos nuestro peso en una decisión de esta naturaleza Con imágenes de Perseo Bernal para Imagen del Golfo, Rafaela Sayago